continuamos segundo capítulo aquí en la ciudad de san denis y vamos a ver qué tenemos por aquí nos han dejado donde el puerto al cargar la partida tenemos una persona conocida al lado el trampero el encargado de un puesto de mercado de san denis a quien le interesan especialmente las pieles de animales salvajes puedes crear objetos artesanales por encargos y le traes elementos necesarios aquí también puedes comprar algunos suministros de caza el perista vamos a ir primero a éste alguien desconocido que nos dará una misión supongo no sé si podemos atajar por aquí podemos atajar de las pieles es uno de estos quieto, quieto, quieto todo el mundo mirando para mí no voy a hacer nada, no voy a hacer nada el trampero es éste a ver hostia, mira a tu cazador de osos a ver hostia, me cobra 40 por esto un poco caro, ¿no? cabrón, visión de blanco mira, qué pintas giro mortal cazador bestia de presa trapa sueños hostia, no me gusta ni uno agitador cuidador domador meridador caza recompensas este, bueno, forajido o este, vaquero nocturno madre mía son todos más feos que feos a ver si le podemos vender algo progresiones, trónicos y directes en materiales no le podemos vender nada, ¿no? esto nos da 0,60 no merece ni la pena bueno, vamos aquí vamos a ser la persona desconocida que por aquí ¿será este? sí ayúdame, hermano un monstruo penitente, no un precioso y tú eres un magnífico poco de trabajo tal vez te hubieras hecho algunas, algunas pobres pero ¿cuál de nosotros no? no has no tienes idea pero tú lo haces y Dios lo haces y eso es suficiente para mí y para Él vamos a ver eso vamos, señor pero ¿por qué no cazar tus betas y dar dos betas a los pobres? ya le he dado a los pobres mucha gente va a salón esta noche venga, va ¡sí, sí, 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 sí bendito, señor ¿cómo estás haciendo? en cualquier caso estas son un poco apathetic creo que mi, uh mi mentor dice que América es diseñada para provocar apatía a la gente es un buen conocimiento él debe ser un hombre tu mentor bueno, a veces él es un maldito pero sí normalmente él es el mejor que sé eso es maravilloso lo que es lo que es es bueno la pobreza siempre estará con nosotros pero la pobreza pensé que nos dejamos eso pero Sandinilla está actuando como un posto para enviar a la gente a algunas de las islas no me crees eso es 1899 tal vez deberías mirar por ti escuchar yo escuché que el abogado del bloco alrededor del corner el con la puerta verde dicen que él vendía más que trincas ayudan a los pobres o sea que hay alguien que todavía maneja esclavos hablamos de este ¿no? a ver por aquí ¿no? busca pistas sobre el paralelo de cautivos cállate pesado te lo voy a registrar todo bueno no veo nada a ver y no me dice nada le estoy registrando y como si nada míralo y esto vanity always vanity a bit of a strange question but te meto o me dices dónde están el tío se ha pirado el tío se ha pirado ¿no? sí, sí, el tío se ha pirado hostia, pues ahora sí que te voy a a robar, pero bien ahora voy, ahora voy hombre, lo coge el tío y se pira pues, es lo que hay y por aquí porque no hay nada más vámonos abajo por favor, ayúdanos ayuda, por favor ayuda, por favor ahora no te preocupes estoy en tu lado ¿quién eres? hostia, este me habla en castellano y tú por favor por favor estoy en tu lado va a estar bien ok no puedo ni hablar con ellos no te preocupes 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 comida, por favor hey, ¿te olvidó esto? oh, sí gracias gracias, yo... ah... aquí pagamento para tus servicios no podía haber liberado a estos hombres yo mismo dárselo a los pobres venga, vamos a ser buenos gracias gracias lo haré como dije, es magnífico venga, venga, venga venga, venga venga a verme otra vez a veces trabajo en la antigua iglesia en la calle Gaspar en St. Francis que te invito a una copa te voy a dar una hostia el camino de la artista bien, entonces es lo mejor gracias gracias es un país que estás construyendo aquí bueno, ¿me personalmente? no sé no sé ¿qué haces? en general, solo disparo a la gente eres muy americano me encanta ¿qué haces? en general en general me empiezo me empiezo me llame tu eres muy amigo sé no me llame es ridículo he Shhh heey he he ese 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 bueno, al menos tienes mucho conocimiento donde estaban realmente? todo el mundo civilizado pintando mis primeras encontrando los sitios ¿Te un pintor? No, soy un hula. Pensé que nos cubrimos esto. Sí, sí, pero tú pintas. No según los salones de Paris, no. De ellos no puedo dibujar, no puedo pintar, y debería ir. Así que me salí. ¿Te gustó Paris? Mmm, ese lugar de malvado con los edificios, y los gatos, y las personas francesas. Tengo eso aquí. Creo que es. ¿Sabes? Arthur. Charles. ¿Sabes, Arthur? No crees en la arte. Es la mentira. Crees en las mujeres. Es la verdad. La arte es la mentira, pero la vagina, eso es la verdad. El cerebro es la verdad. La arte es la verdad. Si te dices. Ah, confío. Me he intentado dos. Uno es mejor. Mucho mejor. El francote. Ah, así. Así que, eh, me voy a llorar a ti. Pero... Aquí. ¿Qué es? Ah, es solo un pequeño doodle. Ah, ya sabes, totalmente valiente, si no quieres limpiar tu botón con él. Pero quería decirle gracias por los bebés. Bueno, eso es muy bueno, Charles. No importa. Buenas reuniones. Este no me manda a hacer nada. Simplemente, le invito. Muy bien. Si nadie me invita a una copia, mire, dice. A ver. No, esto no es lo que me ha dado. Esto es una receta. A ver, dónde está la mierda esa. Aquí. A ver, por otro lado. Nada. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos? Otro desconocido aquí arriba. Y si no, hay la verdad. Vamos a ir a ver a dar, que lo tenemos en aquel lado. Mi caballo. No, Cota, ¿dónde estás? Ahí viene. Ah, no. Venga, coño. Ven aquí, chico. Hace rato que no lo alimento, desde que hemos vuelto. Vámonos. Y aquí hay otra persona desconocida. ¿Monsieur? Sí. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto. ¿A qué quiere estar? Voy. ¿Un refugio veterano sin techo? ¿Cuál? ¿Aquel? ¿Un donativo de 20 dólares? Llega un poco. Venga, va, te lo doy. Es que estoy donando a todo el mundo aquí. Hostia, la puedo saquear. Muy bien. Venga, vámonos. Se supone que Dad tiene que estar por aquí, ¿no? Ah, mirele, mirele, mirele. Ya le he visto ahí. Ah, el animal. Vale. Angelo Bronte. Un hombre de ganas. ¿Estás listos? Claro. ¿Qué más sabes sobre este hombre? No. No mucho. Solo estos pequeños, pequeños, pequeños europeos que tienen dinero. Ahora, escucha. Si vamos allá y comenzamos a disparar el lugar, los chicos van a disparar. Lo seguro. Lo mejor así, van a tener mucha protección. No hay nadie van a disparar, Arthur. Así que todos tranquilos. Vamos a traerlo. Confio en mí. ¿Esto es el lugar? ¿Estás bien, John? Vamos a ponernos un gorrillo, ¿no? Ah, no. Hay que cruzar ahí. Vale, vale, vale. ¿Qué le pasa a Arthur que se toca la cabeza? A ver. Complexión media. Temperatura normal. A ver. Salud. Porcentaje restante un 22%. Tasa de agotamiento un 100%. Ah, es porque voy jodido de vida. No. ¿ No hay nada? ¿No hay nada? No hay nada. ¿Y es el sueño que me he le ha dado? Es el sueño que me he le ha dado tanto de? Es relaxante. ¿Por qué tomas a su hijo? ¿Por qué tomas a su hijo? No tenemos problemas con ti, señor. Ni tú con nosotros. Pero si quieres comenzar, habrá muchos gente muertos en esta sala antes de ser terminado. ¿Por qué? 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 No, 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 no. ¿Por qué te, tú te llamas? ¿Por qué? ¿Tienes mejor que nadie? ¡No te amable! Díaz de la verdad, gente! ¿Qué es loco el cabrón? 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 A ver, aquí tenía yo, aparte de esto, Lancaster, vale. ¿Qué es loco el cabrón? ¿Qué es loco el cabrón? Ah, míralo. ¿Qué es loco el cabrón? 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 ¿Qué es loco? ¿Qué es loco el cabrón? 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 Aquí estoy escuchando a alguien. He acercado. Por aquí están. ¿Qué es loco el cabrón? Ah, pero es un perro, tío. era un puto el perro vamos a seguir al perro este es un borracho es donde está el perro ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Muy bien! ¡Dios mío! Ahí va otro. ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Venga el hijo, a ver dónde coño está eso. ¿Aquí? Que ya me lo has dicho, que vos no podemos volver con las manos vacías. Pero yo no sé dónde coño está el hijo. Ah, míralo, aquí será. ¡Hostia! He perdido otra vez por este sombrero, macho. ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la derecha! ¡Vamos a ir a la derecha de aquí, mamón! ¡Vamos a ir a la derecha! ¡Vamos a ir a la derecha! Vamos, vamos. Me también. ¿Por qué no vayas a la izquierda? Continuaré a la dirección, ¿vale? Bien, ahora nos han pillado. Perfecto. He hecho lo que le preguntó. Tengo un sentimiento que la mayoría de las cosas aquí vuelven a él bastante rápido. Como dije, vamos a ver dónde estamos antes de llegar a Jack. Bueno, lo tomaste tu tiempo. ¿Dónde está tu hoste? Como dije, lo tomaste tu tiempo. Ah, me alegro de verte. Vamos a ir. Qué buen hombre. Hey, amigo. Gracias, Mr. Bronte. Por todo. Sí, estoy bien. Vamos. Sabes, Arthur. Mr. Bronte nos invitó a una fiesta de jardín en la casa de la mayor. Y nosotros. Simplemente chiquitos. ¿De castor? Sí, hombre. Sombrero de Arthur. Acechador. Vamos. Vamos. Tenemos un nuevo campo diseñado, Jack. Te vas a encantar. Vamos. Sí. En frente de ti. Bien. 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 Sonido. Sonido. Eso significa hueso. Y Santa Fola. Eso es una chica. Una chica. Una chica? Me dieron dos pares. Una para día y una para la noche. Bueno. Estoy muy feliz de que estás bien. Oh, sí. Tengo el mejor tiempo. Pero no puedo esperar a ver a mamá. ¿Me ha perdido? Sí. Sí. Como que no sabías. La niebla cómo se ve, macho. Sale y salvo el Jack. No. Qué. Tú estás bien, el joven. Sí, suelto. Mira, miВáGreener. Sigamos. ¿AbiGal? Llegamos a tu, tu hijo. Lo tienes. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está bien, mamá! Ellos me enseñaron bien. Los italianos me enseñaron. ¿Tienes que comer eso? ¡Vamos aquí, chico chico! ¡Habastele! 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 ¡Jack! ¡Jack! ¿Cómo estás, chico? ¡Estoy bien! ¡Gracias! Todo está bien ahora. ¡Abiguel! ¿Podré ir a jugar ahora? Así... Bueno... nos conocimos Sr. Brontë. Él es bastante un personaje. ¿No es ahora? En primera vez conociste un hombre muy fuerte italiano? No fuera de una circo. Bueno... Jame te cuento todo sobre él. John, te unisca con tu familia. ¡Artrú! Gracias. Gracias. Chicos, tenemos algo que hacer. Interesante. Pero primero, vamos a tomar una bebida. Ha, 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 ha. Bueno, los chicos están seguros, gracias. Gracias, Arthur. No sé cómo decirlo. Gracias. Entiendo. Vamos. Haz lo que dice. Ven con tu familia. Vale, de vuelta. Pertado 450. Pertado 225. Ya lo preguntó un hombre. Vale. A ver cómo andamos de alimentación. Complexión media. Vamos a celebrar que ha vuelto. No podemos beber. Wow, muy agradable. ¿Estás bien, Sadie? Sí. Sí. Los chicos están bien. Bueno, nos hemos sufrido esta vez. El botón de contrabajo. Ah, la habitación la tengo dentro ahora. Qué buena. Bueno, me voy a unir a la fiesta y aquí acabamos el capítulo. Ah, es Javier Escuella. Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. ¡Estás borrado! Pues... ¡Ah! Vaya que el chico un poco a slashblana. y con la flor del troncillo ¡Como! ¿Cómo en el otro? ¡Let me get you something! ¡Gracias, mamá! ¿Puedo jugar un poco? ¡Cos que se puede! ¡Bien bien, Jack! ¡Cos no hubiera sido nada con ese Dutch y Arthur! ¡El viejo! ¡Estamos muy felices! ¡Nos todos somos! ¡Sí! ¡Gracias a Dios que funcionó! ¡Bienvenido de vuelta, Jack! ¡Gracias, Uncle Jose! ¡Bienvenido de vuelta! ¡Mis Grimshaw! ¡Hola, Miss Grimshaw! ¡Hola, Uncle! ¡Hola, José! ¡Tahiti, querido niño! ¡Tahiti! ¡Si lo dices! ¡Mangos! ¡Maitens! ¡Mis Paradis! ¡An unspoiled Paradis! ¡Le hope so! ¡Faith, Arthur! ¡Have a little faith! ¡Faith, Arthur! ¿Tel tu señoras sobre la vez que me hice? ¡Awe, creo que me gustaría! ¡Tale nosotros otra vez! ¡Sure! ¡Sorten! ¡Nosotros estamos brabando! ¡De una vez que llaman ¡ Dahinoga! ¡Gracias, tenemos traire ella! ¡As Humanas tras cumplir! ¡Gracias,Ja, gero río! ¡Vamp드� engaño! ¡Las Harm Potes! ¡Gracias wykor! ¡Gracias, dentistas! Aquí lo voy a dejar Con el O sea, contando Batallitas Hasta aquí lo que ha pido